Buenos días, Números Verdes, la mañana en la que el Tesoro vuelve a salir en busca de financiación. En esta ocasión espera captar hasta 3.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses. Es la primera subasta desde que el Gobierno anunciara la última batería de medidas y se produce con la prima de riesgo en torno a los 560 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 6,8%. Muy pendientes del resultado de esa subasta, los títulos de Iberdrola y de Gas Natural son los más alcistas de esta apertura con rebotes del 2,5% y del 1,6% respectivamente. Por el contrario y también un día más, los títulos de Bankia ceden un más del 4% y los de Bank Inter se dejan 0,6%. Los beneficios de este martes se extienden también a todas las plazas europeas y hasta Asia, donde el Ikei ha cerrado con una subida del 0,4%, más allá de los 8.750 puntos.